Ay, mi madre, la decima siempre ha sido mi compañera mejor Cuanto derroche de amor, la decima he sentido Desde luego, si es verdad que uno ha nacido con el rumbo de una estrella Ay, mi madre, y hay que no dejar la huella, que el tiempo no se paró Ella para mí nació y yo nací para ella Ya usted lo ve, ya usted lo ve, ya usted lo sabe Ya usted lo ve, ya usted lo ve, ya usted lo sabe Que para abrir esa puerta no se necesita llave Que para abrir esa puerta no se necesita llave No se necesita llave, ya usted lo ve, ya usted lo ve